El C, I o L 1, 9, 1 4, 0 Esos serán colorantes pues tienen un color verde será que le le pusieron color porque estaba hasta color pálido no se muerto ok y me estoy bañando lavando los dientes con este cepillo es bien suave pero no se daña tanto como los otros es el el curaprox hecho en hecho en Switzerland Suiza y este es como el número que indica que es el más suave uy es tan suave y tan denso y y yo lo hago duro y y se está doblando quiero meter en los huecos atrás está doblado para alcanzar profundamente entonces yo creo que que me gusta este cepillo es superior a los que se encuentran en el public o en el es un poco caro pero yo creo que dura duran más dice que que dura tres meses cada uno entonces estos seis meses vamos a hablar y sobre esa llamada que tuve hace poco con la enfermera de la los veteranos le pregunté sobre que si me podían dar el examen de COVID-19 para ver si pues para tener prueba que estoy negativo es más probable que estoy negativo yo diría que estoy seguro que estoy negativo pero es para asegurar para que estén tranquilos Silvia y Araceli que estoy negativo entonces que puedo regresar a mi cuarto y para que Carlos y Diana estén estén tranquilos sí para que toda la familia esté tranquilo asegurar que puedo acercar a Bertacilla sin problema entonces pedí que se me puedan dar el examen de COVID-19 a causa de que voy a estar cerca una persona de 98 años y que es mi familia y quiero mi familia quiere estar asegurado que estoy negativo entonces van a a ver si me dan ese esa cita porque antes no querían dármela porque dicen ah, usted está negativo porque ya he estado dos semanas tres semanas con COVID no, un mes casi un mes casi un mes casi un mes con COVID desde antes de enero 8 o sea diciembre quien sabe que tenía cuando tuve el COVID sin síntomas de pronto desde desde la navidad o antes pero entonces sí y he estado sin síntomas desde ya tres semanas no sé entonces sí espero que me den que me dejen dar tomar el examen eso quiere mi hermano Carlos y también aprendí que que esperar 90 días ya está eso podré tomar recibir la vacuna entonces como en en abril sí en abril puedo pedir una cita para la vacuna entonces buena noticia noticia pero también dicen que si estoy como inmunizado naturalmente contra con volver a a recibir el no están seguros pero se supone que podría contagiarme de nuevo con el COVID-19 pero al mismo tiempo estoy como naturalmente vacunado contra el COVID sí están contradiciéndose un poco pues por un caso están diciendo que que protéjese porque no puede conseguir pero al mismo tiempo están diciendo que que está protegido naturalmente ok que más cuento sí sí es